Bueno, pues nada, seguimos adelante. Después de esta pequeña pausa para la publicidad, llega el momento de que recibamos a nuestra siguiente invitada, que es Carmen Pozo, delegada de Bienestar Animal, aquí en Sanlúcar, aparte de otras muchas delegaciones que ella lleva. Eso es. Bienvenida, Carmen. A ti también. Y gracias por estar aquí, porque, bueno, ella nos va a hablar de un evento que va a tener lugar este próximo sábado, en La Calzada, que es la segunda feria de adopciones, tras el éxito del año pasado. Exactamente. De una primera edición que se hizo. Es la segunda edición que hacemos, el año pasado ha salido estupendamente, muy contentos, a pesar del clima, que en la primera parte de la feria nos llovió un poquito, nos quedamos un poquito así, pero enseguida se quitó la lluvia y se animó la gente, se llenó aquello, y fue bastante exitosa, porque las protectoras nos dijeron que salieron bastantes inicios de adopción, porque nadie llega y se lleva un perro, eso es importante que la gente lo sepa. Claro, claro. Por eso lleva un proceso, y bastante exitoso, porque, vamos, ya con que salgan un puñadito de animales adoptados, pues son animales que encuentran familias, desahogo para las protectoras, bueno, también es importante la acción de recaudación que se hace en las mismas ferias, porque los están de cada protectora, que son 11 protectoras este año, las que vienen de toda la provincia de Cádiz, pues llevan sus pequeños están con sus mercadillos, sus cositas que llevan ellos para recaudar fondos, porque, como sabemos, no están subvencionadas, necesitan mucha ayuda, siempre están colapsadas, en fin, todo lo que sea ayudar, el momento de involucrarse es este, el sábado. Claro. Carmen, surge la iniciativa el año pasado, pero ¿por qué surgió? Porque tenía ahí, o digamos, las protectoras de animales tenían muchos animales, digamos, que no podían, digamos, estar en adopción, porque no había un cauce determinado que... Claro, no sé si sabes que yo, aparte de ser la delegada, dirijo una de las protectoras de San Luca, que, de hecho, es la que más volumen de animales recoge de las calles en el año. Claro. Entonces, soy conocedora al 100% del problema, de la necesidad de, bueno, todo lo que sea darle cabida, o darle voz, o eco a esta necesidad de sacar esos animales, de darle difusión, pues me pareció una buena idea y una buena forma de hacerlo era invitar también a otras protectoras de Cádiz para que la oferta fuera más amplia, que la gente tuviera ese aliciente para acudir, de que no era solamente ver los perros de una protectora, sino que tienen los perros de las protectoras de... Bueno, hay una representación, como te digo, de toda Cádiz, ¿no? En esto colaboran protectoras unidas, PUC, que es una especie de aglomerante de las protectoras de Cádiz, y a través de ellos se hizo la difusión entre las protectoras, porque es complicado contactar, y 11 protectoras creo yo que es bastante... Estamos, yo estoy muy contenta de la respuesta. Es una proporción bastante significativa, ¿verdad? Entonces, si tú eres una familia que está pensando en adoptar, no sabes muy bien dónde ir, contactar es complicado, ya te digo, pues lo tiene todo concentrado, en un solo día, en unas poquitas de horas, que además muchas de ellas van a llevar perritos para que los vean allí, la gente los conozca en persona, y sobre todo... Claro, eso te iba a preguntar, Carmen, porque de qué forma se hace esto, lo digo sobre todo para las personas que no han participado en la primera, porque ya los que estuvieron en la primera saben un poco la dinámica, digamos, de estas ferias de adopciones, pero alguien que no nos esté viendo y que diga, oye, pero ¿cómo se organiza todo esto? ¿Qué? ¿Ellos tienen expuestos allí a sus perros y sus gatos? ¿O hay fotos, hay vídeos? Hay, a ver, hay protectoras de gatos, protectora de perros y protectora de perros y de gatos, ¿vale? Ah, bien, perfecto. Los gatos no van a estar presentes porque por cuestiones etimológicas es muy estresante para ellos, no es como los perritos que están más tranquilos, están más acostumbrados a socializar, los perros ya sabemos que están en interior, entonces las protectoras de gatitos lo que llevan son unos bus de fotos estupendos, y bueno, yo siempre digo que es importante dejarse llevar y asesorar por los voluntarios y las acogidas de los perros, que son los que conocen a los perros y a los gatos, que son los que conocen al animal, y todos los animales no son para todos los adoptantes, o sea, dependiendo de la familia, del tipo de persona que tú seas, que seas más sedentaria, menos sedentaria, más activo, menos activo, te conviene más un animal o te conviene más otro, o si tú tienes más experiencia, menos experiencia, todo eso te lo van a decir los voluntarios, a lo mejor el perrito o el gatito que nos entra por el ojo no es el adecuado para nosotros, entonces por eso es muy bueno esta feria, porque in situ vas a poder hablar con la gente que conoce, son los expertos al final, los que manejan los animales, o gente que está pensando pero no sabe muy bien de qué va, que no han tenido animales nunca, no tienen experiencia, pues este es el momento, porque van a tener muchísima gente a disposición para quitarle todas las dudas que tengan, o simplemente aunque tú no quieres adoptar, si quieres colaborar porque eres afín a la causa, pues allí todas las puertas abiertas. Claro, puedes colaborar perfectamente. Carmen, se da el caso, por ejemplo, de personas, tú sabes que hay quien es más aficionado a los perros, quien es más aficionado a los gatos, quien es aficionado a perros y gatos, ¿verdad? Pero normalmente casi siempre está un poco delimitado, ¿no? Parece que al que le gustan más los perros no le gustan dando los gatos y viceversa. Sí, pero luego ocurre que hay veces en que el animal te adopta a ti y no al revés. Eso te iba a decir, digo, ¿por qué? Se da mucho el caso de que te encuentras un gatito y tú dices, no me gustan los gatitos, pero te lo llevas a tu casa porque eres una buena persona y al final el gato, cuando lo conoce, es que tiene mala fama, tiene fama de arisco, de pendiente, pero eso es un mito, porque el gato es súper cariñoso, esto depende de nosotros. Es como se dice de que el perro se parece al dueño, porque nosotros imprimimos en el animal nuestro propio carácter, si tú le prestas atención al animal, pues el animal será más sociable que si no le echa cuenta lo tiene en una azotea, entonces ese animal no está socializado, tendrá problemas. Con el gato es exactamente lo mismo. De hecho, nosotros, ahora cuando digo nosotros, me refiero a mi propia protectora, tenemos una especie de norma en las adopciones que los gatos chiquititos no los damos solos, solo damos gatitos bebés de dos en dos, o si tú tienes ya un gato, entonces sí te lo damos el segundo gato, porque son animales muy sociables los gatos, de hecho viven en colonia cuando están en libertad, porque se busca la compañía, es un mito lo de que el gato no quiere esa pena del humano, son cariñosísimos. Sí, ¿no? Oye, y en el caso, por ejemplo, de la edad que tienen estos animales, porque tengo entendido, no sé si estoy equivocado o no, pero que los perros incluso de mayores, aunque no hayan tenido, por ejemplo, ante dueños, etcétera, por llamarlo de alguna forma, se adaptan bien a tener, digamos, una familia con la que convivir, sin embargo, tenemos un poco la idea de que los gatos, como tú no lo cojas muy pequeño, muy pequeño, ya en el momento que se hacen un poco arisco, ya no hay quien les cambie el carácter. Ese es otro mito que me gustaría, tanto a mí como a mis compañeros animalistas, quitar y borrar, porque... Sí, no es así entonces. Claro. Si el gato es sociable, es sociable. Luego está el gato feral, el de la calle, el gato comunitario, que ese gato no es adoptable porque tiene otra... Otra historia. Pero el gato que es social, que es manso, que es un gato casero, existe un problema con el gato que es mucho más difícil darlo en adopción porque un gatito a partir de los 3-4 meses tiene tamaño de gato adulto. Y la gente quiere un gatito prácticamente de biberón, que eso es una locura. No. O sea, hay que darle oportunidad a un gato adulto joven de 2-3 años, incluso... Yo es que soy la tonta de los viejitos y a mí me gusta... Todos los animales que yo tengo míos adoptados son todos ancianos. Porque tengo esa debilidad. Pero no te digo que todo el mundo tenga que adoptar un viejito, pero un gato adulto... Es que el gatito que a ti te está enamorando, que es un bebé, va a tardar... Esos 4 meses en tener el aspecto de gato adulto. Entonces, no... Hay que darle esa oportunidad a los adultos porque es lo mismo. O sea, que es una cosa muy efímera lo del gatito chiquitito. Además, si tú tampoco tienes experiencia, como es el caso de la mayoría de la gente que viene a adoptar, que nunca ha tenido un animal antes, yo siempre recomiendo que no adopten ni cachorro ni gatito porque si tú no sabes lo que hace, puedes cagarla con el animal, perdonarme el francés, pero si ya con un gato adulto que te van a decir los voluntarios cómo es, cómo no es, qué problema tiene, qué problema no tiene, eso ya lo tienes hecho. Y además, el gatito, el adulto ya no te va a coger enfermedades o... En fin. Claro, claro. El proceso de cachorro. Yo es que no quiero cachorro ni muerto. Porque luego se te complica y ya qué. Claro. Carmen, ¿en qué sitio de la calzada se va a hacer? Porque hemos dicho que va a ser la calzada... Importante. Bueno, este es este sábado, vamos a recargar que es este sábado, a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 y media se ha puesto ese horario. Solamente un día. Con el calor, no se puede estar allí, las primeras horas serán más calor, pero luego estaremos allí muy a gusto con la fresquita, en la calzada de la Duquesa Isabel, en el primer tramo, justo antes de la oficina de turismo. Ah, o sea, el primer tramo. Más pegado a la comandancia que... Porque por el otro lado creo que está la Feria Artesano, si no me equivoco. Ajá, perfectamente. Pero nada, al principio. Te da un paseíto y después te va a la Plaza Cabildo a tomarte una tapeta. Vais a colocar, digamos, como una serie de stands allí. Sí, hay dos filas de stands a los dos lados. Y ya te digo, también hay un par de empresas colaboradoras, que una de ellas es una empresa de pienso, que es Cereales Ríos, que tendrá un punto de venta de pienso solidario. Todo el pienso que se recaude se repartirá entre las protectoras locales, las de San Lucas. Pero tú puedes ayudar a cualquiera de las protectoras presentes haciéndole donativo. Allí están con los brazos abiertos. O sea, que se puede hacer lo mismo donativo. Y también vamos a tener un evento muy interesante, que es otra de las empresas colaboradoras, que es Cuatro Patas, que es una distra de Orcanino, que va a dar una masterclass estupenda, súper útil, para cuando tú tienes un animal recién rescatado, saber cómo tratarlo, ver los síntomas de problemas que pueda tener, pautas a seguir, muy útil. Está destinada a los voluntarios de las protectoras, pero puede asistir cualquiera que esté allí y tenga ganas de aprender. Carmen, y por ejemplo, si alguna persona se decide a adoptar alguno de estos animalitos, ¿qué tiempo va a transcurrir desde que se decide hasta que lo recibe? Depende un poco de cada protectora. Yo te voy a hablar de la mía, que nosotros tenemos un protocolo de adopción bastante estricto, porque nos importa en dónde acaban los animales y puede tardar un par de días, una semana, dependiendo del tiempo, porque ten en cuenta que esto está llevado por voluntarios y todo depende. Eso es fácil. Te darán una entrevista, rellenarás un cuestionario, porque la cuestión es que se conozcan, conocer un poquito a los adoptantes y poder asesorarles sobre el perro que quieren adoptar. Luego ese cuestionario se aprueba o no se aprueba, o si hay alguna duda o algo se ve con el adoptante. Y a veces se ofrece una acogida de prueba, no se hace una adopción directa, sino que esto es muy importante. Claro. Porque a lo mejor a ti te enamoró del perro, a ti te encanta, pero el perro no encaja contigo ni tú con el perro. Claro. Pues está muy bien que tú te lo puedas llevar unos días, un par de semanas, veas que todo va bien y no te comprometa. Claro. Y entonces ya hagan la adopción con más conciencia de dónde te estás metiendo. Se dan todas las opciones y todas las facilidades posibles. O sea que facilidades, todas las del mundo, así que eso es fundamental también. Lo que es que tienes es ganas y saber y estar informado. Más o menos, ¿se tiene una idea de cuántos animalitos en concreto van a participar en esta segunda feria? Mi protectora va a llevar entre 10 y 15 perretes, porque los gatos ya me han dicho que no los vamos a llevar, y luego hay 10 protectoras más, algunas llevarán, otras no, porque hay algunas que vienen de bastante lejos, vienen de Chiclana, de San Fernando. A lo mejor para ellas... Traer los animales va a ser más complicado. La logística va con el stand, en fin. Para las protectoras supone un gran esfuerzo asistir a este tipo de eventos, pero merece la pena. Entonces yo pediría desde aquí que haya mucha asistencia, que haya mucha ayuda y que se les vea recompensado ese esfuerzo. Perfectamente. En fin, pues nada, muy interesante. Adoptar, que te adoptar perrito. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablaremos a tiro pasado ya de cómo ha ido la cosa, ¿no? Eso es. Estaremos allí también para grabar. Espero decirte que nos hemos quedado sin perro y sin gato en todas las protectoras. Lo he dicho, muchas gracias. Adiós. Adiós.